Música Vinimos hasta el Faena Art Center porque hoy aquí Pantene presentó su nuevo producto inspirado en el concepto pelo invencible Pantene. Vení que vos también estás invitado a este mega evento. Cecilia Bauza es la directora de comunicación de P&G que hoy están de fiesta con este mega lanzamiento de Pantene. Muchas gracias. Hoy estamos tal cual dijiste de fiesta. Es una alegría para nosotros porque estamos presentando a toda la nueva línea de Pantene totalmente renovada. Presentamos una fórmula superior. Es incluso siete veces más eficaz que repara mejor que la línea líder de la marca profesional. Una línea totalmente renovada. Pero todo y lo más importante es que está científicamente comprobado. Toda la superioridad detrás de cada uno de los productos con el aval de Pantene Institute. Como esto es súper innovador queremos ponernos a la altura de algo innovador. Y lo vamos a hacer a través de una tecnología que se llama Cinemagraph. Son unas fotos en movimiento cuyo principal protagonista va a ser el pelo. Y van a ver como los daños. Pero que el pelo va a estar siempre invencible. ¿Por qué? Porque es un pelo Pantene. Contame cuál es el secreto de ese pelazo. Bueno, el secreto justamente es usar todos los productos de Pantene. Y como decía recién en la muestra con Horacio, para mí es un honor formar parte de Pantene. Porque es una marca que realmente se va renovando todo el tiempo y que tienen ambiciones y cada vez quieren darle mejor calidad de producto a las mujeres que lo usan. Yo había pedido una marca premium y ahora la tenemos y la estoy usando y de verdad es increíble. Así que un orgullo, me encanta. Bueno, Julia, hermosa, como siempre, qué lindo verte por aquí en esta presentación del nuevo producto de Pantene. Sí, feliz con Pantene. La verdad que, nada, hacía falta que se renovaran y que se dieran esos productos siete veces más resistentes para nuestro pelo. Que está hecho bolsa siempre por tanto trabajo, tantos peinados y tanta tintura que te hacen. Entonces, la verdad que está buenísimo acompañar a Pantene esa noche. Es maravilloso. ¿Cuál es tu Pantene favorito? Mi Pantene favorito es el restauración, que más que nada me lo deja súper sedoso. Y yo lo tengo muy expuesto a daños de secador de pelo, planchita, buclera, todas esas cosas. Así que eso nos daña mucho el pelo y gracias a Pantene podemos en casa dejarlo divino. A las mujeres, pía, contales por qué está bueno tener un pelo Pantene. Porque se ve divino. Porque gracias a Pantene todas las mujeres podemos brillar y tener nuestro pelo lindo, saludable, brilloso, sedoso. Todas las mujeres tenemos que tener un pelo Pantene. Una noche llena de arte, ilustración y fotografía acompañó a Pantene en el lanzamiento de su nueva fórmula para poder tener el pelo que todos desean. Estamos acompañando el relanzamiento de toda la marca y de toda la línea. Pantene ahora presenta una fórmula siete veces más efectiva que repara aún mejor que la marca líder profesional. Así que renovamos toda la imagen de Pantene, presentamos algunos productos nuevos. El lanzamiento estuvo lleno de actrices, modelos y personalidades argentinas que vinieron a conocer el nuevo avance de la prestigiosa marca. Realmente es mágico. Está buenísimo porque es de una manera experta rápida para todas las mujeres de cuidarnos el pelo. Pantene lo vuelve a lograr y muestra lo fácil que puede ser tener un pelo invencible. Pelo Invencible Pantene 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.